María Fernanda Martínez, quien nos muestra este caso de una criatura de tan solo cinco meses. Con tan solo cinco meses de edad, el pequeño Jacob José Tejeda López se ha enfrentado a un sinnúmero de retos que hasta ahora lo mantienen en Sala Cuna del Hospital Escuela. Nació con su pequeño pulmón explotado y hasta ahora tuvo 20 paros respiratorios, un paro cardíaco, convulsiones. Y él ha tenido displexia broncopulmonar severa. Él desde pequeño cuando nació, nació con un pulmón explotado. Él estuvo con tubos, con sondas, tuvo casi prácticamente 20 paros respiratorios, uno cardíaco y una convulsión. Y todo eso le ha afectado en el transcurso del tiempo. ¿Cuántos meses ya va internado su bebé? Cinco meses. Va a cumplir cinco meses ahorita el sábado. El 11 de octubre, un parto de seis meses provocó que los gemelos tuvieran complicaciones. Sin embargo, solo uno logró su mejora total. Y Jacob ahora padece de displexia broncopulmonar severa, la cual es enfermedad crónica y afecta a bebés prematuros. Ellos nacieron el 11 de octubre del 2022 y me venían con complicaciones. Fue parto adelantado, ellos nacieron de seis meses de edad. Ellos me dependieron de oxígeno prácticamente toda la vida. Nunca me imaginé que mis niños se me iban a venir de tan temprana edad. Porque los doctores me dicen que ellos están vivos de milagro. Porque bebés de seis meses casi no viven. Los diagnósticos no son tan alentadores, pero hay una esperanza de vida. Y es la compra de un tanque de oxígeno o maquinaria especial para que el bebé pueda avanzar en su recuperación. Y con un milagro de Dios, solo pueda depender de ello tres años. Él está de alta desde el diciembre, desde el 25 de diciembre. Está de alta y por falta de dinero no hemos podido comprar un tanque de oxígeno. Oxígeno, porque nos exigen prácticamente el tanque de oxígeno, porque él va a depender de un oxígeno toda la vida. Si él mejora rápido, solo va a depender del oxígeno tres años. Una maquinaria, porque me dicen que el tanque de oxígeno hay que estarlo recargando. Es un milagro la vida de estos pequeños, es lo que manifiestan doctores a la madre. Y más la de Jacob, que aún se aferra a la vida esperando que pronto le llegue su respirador para poder reunirse con su hermano y toda su familia. En edición Roberto Briceño, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez. Por poder ver a un niño en esas condiciones. Imagínense, esas son las cosas que a uno, en lo personal, lo debilitan. Con Carolina nos encontramos a esta madre, acompañada de dos personas que aprovecharon que estábamos en el mercado en Acaliapa. Llegaron ahí al mercado y ya nos habían enviado, honestamente ya nos habían enviado mensajes. En mi caso personal, yo ya había recibido el mensaje, pero mis mensajes se borran, mis mensajes se borran. Pero ahí en el mercado en Acaliapa hablamos con ellas. Lloraron inclusive cuando dijimos que íbamos a buscar respuesta, porque lo que ellos querían era que fuésemos al hospital Carolina y Cecia, porque esta niña, una de ellas está bien. Sí, son dos gemelitos y uno de ellos está dado de alta y la mamá lo está cuidando actualmente, pero otro está ingresado aún en el hospital porque tiene una displexia pulmonar. O sea, necesita oxígeno para sobrevivir. Entonces yo le pregunté a ella y es lo que quiero que María nos diga. Porque mire, una cosa es un tanque de oxígeno y otra cosa es el aparato que produce el oxígeno. Por ejemplo, yo no creo que ella tenga capacidad para estar llenando un tanque de esos de oxígeno. Eso es carísimo. Es mejor comprarle el aparato que por cuánto ocupa ello de oxígeno. Y María estuvo ahí. Y don Eduardo, solo un dato importante, que esta mujer, esta madre preocupada ante la situación, porque no venía una respuesta por parte de nadie, andaba vendiendo boletos, realizando rifas y sorteos para poder comprarle este aparato a su hijo. Pero realmente, María, yo solo quisiera hacer una pregunta. No sé si usted habló ya con el médico, porque ayer le encargamos a María este tema, compañera Cecia, porque a veces la persona lo que pide solo es el dinero. Y nosotros tenemos que tener la garantía que se va a comprar el aparato. O sea, la intención es ayudar. Ayudar, ayudar y servir en estos casos. Esta niña da pesar. María, ella se le puede comprar un tanque, no es un tanque, ¿cómo se llama? Mi mami tiene de esos. Condensador de oxígeno. Sí, o sea, que produce el mismo oxígeno. Y produce hasta 10. 10 litros. Hay uno de 10, hay otro de 5. Otro de 25 incluso. Sí, 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 es según lo que necesita la persona. ¿Cuánto le explicó algún médico o no ha tenido oportunidad de hablar, María? María Fernanda. ¿No está María Fernanda? Casi siempre sucede lo mismo con María Fernanda, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es las condiciones. Compañeros, compañero, ¿está María Fernanda ahí? Sí, María Fernanda tiene que hacer más tranquilizarse, María Fernanda. ¿Está o no está? Porque lo que queremos saber es puntual. Porque con un, este, ese cilindro lo tienen solo los hospitales. Solo alguien que no sabe compra un cilindro, ¿verdad? Por favor, atenta, María Alejandra. Hemos hecho algunas preguntas. ¿Usted puede informarnos algo de ello? Buenos días, licenciado don Eduardo. Bueno, si me puede repetir las preguntas, realmente no estaba en sintonía porque estaba tratando de contactar a la madre del bebé. ¿Usted habló con algún médico que le diga cuál es el aparato que realmente ocupa esta niña? Niño. ¿O niño? El aparato que ocupa el bebé es un cilindro de oxígeno. Esto porque, pues, lo va a estar ocupando durante toda su vida, pero hay una excepción y es que si hay mejoría en su salud, lo que puede pasar es que solo dependa de él durante tres años. Sería ideal una máquina respiradora porque esta ayudaría más a su evolución en la salud. ¿Eso es lo que manifestaron algunos médicos? Bueno, no, no, todavía no, no. Es que, mire, para los que no conocen, yo lo digo por conocimiento de causa, mi mami utiliza oxígeno, pero no es oxígeno, usted no puede mantener... ¿No es el tanque? Ese tanque lo tienen solo los hospitales, porque es carísimo, y hay que estarle, el oxígeno se le acaba, y hay que estarle comprando el oxígeno, llevar el chimbo, llevar el chimbo, ese tanque, está lo llevando... Y es complicado hasta para mover a la persona. A donde lo llenan. Entonces, claro, la gente lo hace por días, eso, pero cuando es permanente la gente compra el condensador, el que le produce el oxígeno. ¿No le explicaron a usted cuántos litros ocupa de oxígeno la niña? Me explicaron que era un cilindro grande de oxígeno, porque este iba a estar permanentemente con la familia, y que lo iban a tener que estar llenando. Pero para evitarse eso, bueno, incluso hablé con el doctor Franklin Gómez, y manifestaron que al conseguirse el cilindro de oxígeno, ellos lo podían estar llenando constantemente, que no había ningún problema, que con eso sí les podían estar ayudando. No, sigo con la duda, Cecia. Sigo con la duda. Vamos a pedirle a María, a Fernanda, sigo con la duda, si me puede poner al médico en algún momento, no a la mamá de la niña, o del niño, sino al médico, que nos dé una indicación, porque, repito, un tanque de oxígeno, yo sé que María Fernanda quizás sí sabe que es un tanque de oxígeno, pero un tanque de oxígeno por lo general lo tienen los hospitales. Lo tienen los hospitales porque ahí solo conectan a la pared y ahí compran en grandes cantidades el oxígeno, y a través del tanque le están dando a cada persona que necesita oxígeno. Pero cuando ya una persona sale del hospital, tener un tanque de oxígeno es una complicación, lo que se compra es un aparato que produce el oxígeno, y que si usted se lo pone perfectamente en la nariz y ahí está oxigenándose mañana, tarde y noche. Les pongo el ejemplo de mi madre que lo utiliza las 24 horas del día y se lo quita por rato porque el problema de ella es otra cosa. Pero la verdad que quisiéramos conocer exactamente, porque estamos listos, Cecia, para poder hacer a nombre, hacer esta donación. Igual aquí le estoy preguntando al doctor Franklin, tal vez él tiene los detalles porque sí, necesitamos saber. Porque con el temor mío, y quiero que sepa María en pantalla, por favor, el temor mío sabe cuál es. Ajá. Que usted le compre el chimbo ese, y cómo va a moverse ella, quién le va a estar llenando el tanque de oxígeno. Nos decía María Fernanda de que los mismos médicos, pero quién le garantiza que eso vaya a suceder. ¿Y de dónde es ella? O sea... ¿De dónde es ella? Entonces con el aparato que yo le digo, ella hace... Solo lo que ocupa es corriente. Que haya corriente, lo conecta, y ya tiene... Incluso el día que estuvimos en el mercado Jacaliapa, una de las familias me manifestaba, mire, también necesitaríamos comprar una planta, me decía, para tener conectado, y entonces yo aquí creo que es el condensador de oxígeno lo que se necesita, porque ella decía, necesitaríamos también tener una planta para cuando se vaya la energía... Como no tiene luz en la casa. Ah, no, pero... No, pero cuando se vaya la energía, el niño no se vaya a quedar sin... Eso ya es, aparte, se puede comprar hasta una... Una batería, ¿verdad? Hay baterías, donde con tal haya corriente, con tal haya corriente, usted con una batería las mantiene, guardan eso, y en el momento no hay energía, con eso funciona la parte. Sí, porque eso fue algo que me manifestó una de las familiares, el viernes, que estuvimos ahí en el mercado Jacaliapa. Por eso entiendo que sería el condensador lo que ellos necesitan. No, el condensador es lo que produce el oxígeno. Bueno, vamos, Cecia, la encargamos a usted de eso. Sí, sí, voy a dar. Lo que definimos acá. Se va a dar... Voy a comunicarme con el doctor Flanken Gómez. Y con María, que le ponga ahí, que vuelva, y que hable con el doctor que la está atendiendo, y explicarle el procedimiento. Si no, solo nos vamos a... Vamos a ver en qué empresa es más barato el condensador, porque he descubierto, yo antes solo iba a... ¿Mexico? A Mexico, pero me han hablado otras empresas diciéndome que también tiene los mismos aparatos y los dan más baratos. Entonces... Al final, buscar la mejor opción. La mejor opción, pero darle lo mejor para que el niño tenga su oxígeno. Ese podemos darlo como un caso resuelto. Si la señora, si el médico dice que es el tanque de oxígeno que ocupa, pues el tanque funciona si le está echando permanentemente el oxígeno. Pero el aparato que yo le digo, crea el oxígeno. Solo con energía. Solo con energía eléctrica. Y le crea el oxígeno que usted... Hasta 15 litros he visto yo. Usted me dice que hay de más. Sí, hay de más, hay de más. Y ya en este momento, el doctor igual me dice que está averiguando las especificaciones para darnos todos los detalles. Así que nos vamos a poner en contacto con María Fernanda Martínez para hacer la compra del aparato que necesita. Y que María Fernanda lo vaya a entregar ahí en nuevo. Sí, con ayuda, por supuesto, del pueblo hondureño. El pueblo hondureño. Nosotros aquí no, 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 no. HCH está para eso. Y gracias al doctor Franklin Gómez también. Sí, para servir. Así es que María, quedamos pendientes, ¿verdad? Quedamos pendientes. Necesitamos no ir a comprar de un solo el aparato, sin estar preciso de qué es lo que ocupa. Sí, correcto. Por favor, por favor. Gracias, María Fernanda. Seguimos con más noticias. 9 de la mañana con 39.